Hola, muy buenas chicos, esto es SS Conexión y yo soy Silvia Charro y hoy he venido para explicaros un perfil financiero de YouTube un chico que se dedica al tema del trading y hacer vídeos de trading y sobre todo directos de trading porque hace directos todos los días a la apertura de USA y es que estoy hablando de Pablo de Trading Cero, un compañero en el que hemos encontrado una especial sinergia y es que él nos ha enseñado como podéis ver en el título a comprar a través de un broker y a través de un distribuidor para que nuestros clientes puedan poder tradear con acciones americanas y es que Tradene tiene unos paquetes muy chulos que ahora os explicaré y que podéis disfrutar todos ahora estamos con una demo y con una oferta que si en la demo ganamos dinero pues nos regalan una cuenta fondeada de la que ahora os explicaré y que está muy bien voy a poneros un momento el canal de Pablo para que veáis lo guapo que es y lo bien que lo tiene ya veis directo de 9 a 11 horario Nueva York por lo tanto de 3 y media a 5 y media vale, el mejor trabajo del mundo desde casa entonces aquí ya veis que tiene unos cuantos vídeos muy chulos vale, sobre todo lo que tiene son directos tradeando y es que ahora está tradeando con dinero real bienvenido al mundo real Pablo y es que desde aquí te doy mi enhorabuena por ser tan valiente por arriesgarte, por hacer trading en directo delante de 600 espectadores que he visto que tienes enseguida y es que os recomiendo a todos su canal, que vayáis para él que en menos de un año ha pasado de tener 2.000 seguidores, suscriptores a tener 27.900 que ya me gustaría a mí crecer 27, 25.000 suscriptores al mes y al año, eh Simón, que bien, sería una pasada entonces os dejo aquí en la adres linkado su canal para que podáis disfrutar de esos directazos de trading y bueno, os voy a explicar un poquito el tema de las cuentas fondeadas cómo funciona y es que con TradeNet, a través de TradeNet podemos disfrutar de comprar unos paquetes que vienen acompañados de una formación que está muy bien, que es en inglés que, bueno, pues si no sabéis en inglés con nosotros os ofrecemos nuestra formación del escuadrón de trading ya lo sabéis, os registréis aquí y pedís por favor que queréis entrar en el programa de las cuentas fondeadas de acciones americanas que es este de TradeNet en el que nos ofrecen entrar desde 370 euros nos ofrecen acceso a una cuenta con 700 dólares para que tradéis ahí para que probéis suerte, para ver si sacáis dinero si perdéis no pasa nada, el broker asume esa pérdida pero si ganáis, cada vez que retiréis dinero se quedará con el 30% de esos retiros ¿vale? porque él ha apostado casi de 50, un poco más en ese caso entonces, nosotros sabemos de todos estos programas que hay más hay escalables, es decir, a partir de ese dinero podéis entrar de 370 euros con nuestra oferta pero también tenéis de 2.000, de 4.000 y de 6.000 en el que os dan el doble de dinero para tradear y que si retiráis dinero, el broker cada vez se queda menos dinero en función de la cantidad que pongáis entonces está súper bien y nosotros como sabemos todo esto como nos hemos enterado de esto y quién nos ha metido en esto la verdad que ha sido gracias a Pablo de Trading Cero por eso y porque él además le hizo un vídeo a Simón le hizo una entrevistaza preguntándole sobre el tema de los fondos y tal a Simón de 45 minutos y le debíamos un vídeo, es verdad y yo he querido con mucho amor y mucho cariño desde la humildad espectadora decir lo que me parece su canal y es que es un chico fantástico a mí me transmite muchísimo cariño yo como youtuber le doy un 10 no lo sé como trader todo está por ver supongo que muy bien porque tiene muchos seguidores y tiene mucha gente ahí muy fiel y que lo quiere mucho por lo tanto supongo que muy bien y te deseo lo mejor Pablo y ya sabéis en esto todos sumamos si queréis estos programas los podéis comprar en el canal de Pablo que los tiene ahí también supongo o aquí donde queráis en esto sumamos todos no os preocupéis no me voy a enfadar ni él tampoco somos todos amigos y simplemente os quería recomendar su canal porque está muy bien ya sabéis que nosotros siempre decimos en esto de las finanzas y sobre todo en el tema del trading en el dinero que corre tanto riesgo es muy bueno diversificar y que tengáis más de una segunda opinión más de una tercera más de una cuarta pues que más que tengáis muchos canales amigos y veáis cuáles os gustan más y cuáles menos pero que no dejéis de solo hacerle caso a uno para no hacerle caso a otro no no todos sumamos no siempre uno tiene la razón a veces uno se equivoca y a veces otros aciertan y la verdad que todos la función de todos es intentar hacerlo bien y intentar ganar pasta y esa es nuestra función así que desde aquí Pablo te doy todo mi like todo mi cariño y ánimo en esta aventura que solo en un año ya ya se ha atrevido a hacer a traer con cuentas reales en vivo que eso es tener muchos huevos con perdón y arriesgarte un montón y me parece de muy muy valientes y vale la pena por lo menos ver que tal te va vale pues desde ahí os dejo mi like os digo que os paséis por ahí venga chicos pues que es esto uy venga chicos pues que es esto del reto de el desafío este que no vale dinero que te dan una demo pues es este desafío es este reto y es este link el que os dejaré aquí en la descripción para el desafío de la demo que os dan una demo con 10.000 dólares y si sois capaces de subirla a 10.500 durante 5 días os dan una cuenta fondeada de 700 dólares y que es esto de una cuenta fondeada Silvia es esto ahora tenemos una oferta exclusiva que por tan solo 370 euros tenéis esta cuenta que os da derecho a la cuenta un curso de autoestudio BSL en el trading sala de chat cuenta de trading en demo y además os dan una cuenta con 700 dólares es decir que podéis perder 700 dólares pero que vais multiplicados por mente de acuerdo que eso no lo tienen todos los brokers ni se puede hacer en todas partes con nosotros vuestros 700 dólares os van a cundir como 14.000 de acuerdo y eso sí cada vez que queráis hacer un retiro el broker se queda con el 30% de esos beneficios porque asumen más del 50% de la pérdida ese es a partir de ese dinero podéis entrar a estos programas y acceder a la formación pero es que tenéis packs más chulos y claro si ponéis más dinero es que los packs valen más la pena y es que si ponéis 1999 euros recibís una cuenta con 4.000 dólares en la cual solo le tenéis que pagar al broker el 25% de las ganancias cada vez que retiréis vosotros quedáis con el 75% se llama cuenta estudiante y es una cuenta que al final como tenéis 4.000 y la multiplicáis por 20 son 80.000 dólares los que tenéis ahí ¿vale? para tradear o sea que vale muy muy la pena saber lo que se vive siendo un real broker moviendo bien de dinero con 2.000 euros simplemente luego tenéis el experto que son 3.999 os dan una cuenta con 8.000 lo bueno de esto es que solo el broker se queda con el 20% y vosotros con el 80% de los beneficios que en esa cuenta como también van multiplicados por 20 pues vuestros 8.000 se convierten en 160.000 ya hablamos de cifras muy muy chulas al principio mejor un paquete pequeño y luego como pierdes a medias con los 3 probos pierde la mitad el broker ¿vale? de la pasta pero cada vez ganas más pues cada vez según seas más bueno y vayas subiendo más vas subiendo de nivel entonces yo que os recomiendo que pongáis el paquete pequeño primero sean cuáles sean vuestras actitudes y sean cuáles sean vuestro capital y que luego en función de vuestras actitudes vuestro capital decidáis cuál es la modalidad pertinente para vosotros en esta de 6.000 es para alguien que ya sepa mucho pero ¿por qué? porque se queda con el 85% de los beneficios porque la cuenta es de 240.000 dólares es que ojo es que se te puede ir la olla ¿vale? entonces para el que sepa que ya coja estas modalidades pero para el que no sepa le insistimos en que mejor primero coja esta que empiece con la formación que empiece a usar la plataforma y os vaya contando cómo le va de todos modos tenéis aquí el desafío garantizado que es un desafío que no tenéis que poner dinero es un desafío en el que os dan una demo con 10.000 y si ganáis 10.500 al cabo de 5 días os regalan esta cuenta fondeada que vale 3.70 y que os dan 700 pues está muy bien por perder 5 días a ver si ganáis y como no se trata de batir a nadie más sino que simplemente vosotros si ganáis 500 o 500 dólares os dan una cuenta fondeada pues al final no batís a nadie ni vais contra nadie si no sois vosotros mismos vuestro propio vuestro propio enemigo ahí os lo dejo chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que os paséis por canal de trading pero espero que lo hagan muy muy bien Pablo Pablo te deseo lo mejor desde aquí espero que os haya gustado este vídeo que os unáis a nuestro escuadrón y que no dejéis de visitar ese canal de Pablo y que os unáis a él sobre todo porque todos sumamos un saludo desde aquí esto ha sido todo yo soy Silvia y esto ha sido SS Conexión gracias a todos y y